... ...flores vistosas que dan colorido a cualquier jardín... ...pero este no es un jardín corriente... ...es un tejado ecológico. Lo que hace el tejado verde es retener el 35% de la lluvia que cae... ...gran parte irá a las alcantarillas... ...pero en Londres el sistema de cañerías es muy antiguo... ...por lo que no puede absorber semejante cantidad de agua... ...esa es una de las razones... ...y otra es que toma el dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno... ...por lo que hace que las ciudades sean lugares más saludables para vivir. El tejado verde es sólo una de las miles de opciones ecológicas... ...expuestas en la exhibición Ecoville de Londres... ...donde la eficiencia energética se funde con la belleza estética. Y si aún le faltan ideas y anda en busca de inspiración... ...para construir su casa ecológica... ...puede visitar la Biblioteca de Materiales Sostenibles de la Universidad de Kingston... ...y alberga más de 1.200 muestras de materiales ecológicos. Tenemos alrededor de 1.200 muestras de materiales de unos 16 países... ...van desde telas hechas con fibras de hojas de plátano... ...cuero hecho con piel de pescado... ...tablas laminadas hechas con madera... ...que de otra manera sería destruida o quemada... ...una variedad de materiales muy ingeniosa. Pero el uso de los materiales ecológicos que se exhiben... ...no se limita sólo a las casas... ...por ejemplo, este ataúd hecho con papel de oficina reciclado... ...promete llevar la ecología hasta el más allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.